¿Qué es el cambio que se ha dado a nivel de conteo de votos? Bueno, nosotros hemos venido pidiendo desde que comenzó este acto de contar los votos en las actas inconsistentes o que estaban rezagadas, que tengan la gentileza de entregarle a nuestros delegados el P1, que no es otra cosa que el acta donde consta reflejada la votación que hubo el día 7 de febrero. Porque para poder contrastar la información de esa acta con los votos que se quiere nuevamente contar, hay que ver cuál es el problema en esa acta. Lamentablemente, desde el día que comenzaron a hacer esta verificación de las actas, lo único que no se mostraba a los delegados en las mesas era el acto. Eso ha originado que Yaki Pérez y varios asambleistas electos de Tachacuti el día de ayer le hayan modificado al señor presidente de la Junta Electoral del Guayas, al señor abogado Candel y a sus vocales, que previo a la revisión que se hizo en el lugar por parte de Yaki, y en donde se pudo constatar que esta P1 la tenían todavía en el cartón y que nunca la sacaban. Esto no podía ser, porque imagínese usted si vamos a confrontar algo que justamente está mal, lo que tiene que ver es el acta, no proceder a contar los votos. Y luego ellos elaboran una nueva acta. Y esa nueva acta, nosotros pedimos que nos entreguen copias. Y los señores dicen que no nos pueden traer copias porque el tribunal electoral implica, pero tampoco nos permiten tomar una foto de todas las actas que se han ido supuestamente subiendo al sistema, porque nosotros no sabemos si las actas que se firman afuera son las que se suben al sistema. Esto, como usted puede observar, genera muchas dudas en el sistema y en el proceso electoral. Es que alguien llega a ser finalista, pero lo que no pueden haber es las dudas como es si alguien llega a ser finalista. Hemos señalado al tribunal electoral del Guayas que este procedimiento es anómalo y que evidentemente al no respetar ese debido procedimiento, que están iniciando todas esas actas que han subido desde hace dos días. Hemos presentado la impugnación el día de ayer haciendo estas alegaciones jurídicas. Los vocales de esta junta han señalado que ellos no tienen la obligación de entregarnos el acto, la copia del acto. Y parece que ellos no conocen que el artículo 137 del Código Orgánico de la Democracia obliga a entregarnos el acto. Así las cosas, licenciados, con esta forma de actuar cualquiera que ha perdido puede ser el ganador. Así es, doctor Banegas. Ahora, mire, doctor Banegas, sobre... Sí, perdón. Sí, lo escucho, lo escucho. Ya, sobre este tema, ¿cuál va a ser la posición de aquí para adelante del movimiento Pachacuti? Bueno, cuando se comete un acto delictivo se tiene que proceder de acuerdo al sistema de ordenamiento jurídico de los temas vigentes. Hay que presentar las acciones penales que corresponden y entrar a la cárcel a todos los que han participado en este posible delito de fraude. Este es un derecho que tiene todo ciudadano de denunciar cualquier acto ilícito que se esté cometiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Independientemente de eso, también vamos a proceder a imprimir las actas para que este Consejo Nacional, que es cuestionado, porque ya ese mismo Consejo tiene una acción penal pendiente por haber descalificado al señor Alonobor, a lo mejor ahora va a cometer otro acto ideal con la finalidad de favorecer a un candidato que lo lleva a la segunda vuelta. Y nosotros, además, cuando ya nos posesionemos como asamblistas, vamos a pedir a la fiscal general que limpie la instrucción fiscal y que metan a la cárcel a todos estos señores del Consejo Nacional que no dejaron ser candidatos al señor Alonobor y que también se le hicieron una investigación por este delito de fraude electoral y que lo llamaremos a un juicio político. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como asamblistas especializar a los consumidores para que no se cometan actos de corrupción. Le he supuesto y los tres por guayas de Pachacuti, ¿ya está seguro, mi querido doctor Banegas? No le entendí la pregunta. O sea, ustedes han salido electo a tres, según los números del Consejo Nacional Electoral, en Guayas. ¿Están ya seguros los tres? Yo he sido electo asambleísta nacional. No soy asambleísta provincial. Nacional, ya. Nacional, nacional. Nuestra votación es el 17.60%. Aún robándonos lo que nos quieran robar, tengo la seguridad de que vamos a estar en la asamblea. Ok, doctor. Muchas gracias. Por eso lo hemos llamado. Disculpe. Estábamos confundidos. En todo caso, le agradecemos infinitamente sus opiniones. Y adelante. Ustedes tienen todo el derecho y todos los ecuatorianos tenemos los derechos totalmente inmaculados para podernos defender. Muchas gracias, doctor. Y lo estamos molestando en cualquier momento. Antes de terminar, le quisiera recordar a los ciudadanos que nosotros, los Banegas, somos los oscuridores de la verdad en este país. No hay ningún delito y ninguna oscuridad que se nos escape. Vamos a perseguirlos hasta encontrar realmente lo que ha pasado. Muchas gracias por la entrevista.